hola hola chicos no si era hola chicos estamos subiendo un nuevo video aca coso bien aca estamos finalizando el video el martín aca no es la entrada es aca? es aca? pero como voy a entrar asi como? un montón de zombies no, no matalo pero no puedo abrirlo, no puedo abrir la puerta estoy acá solo pero coso me voy a hacer algo pero va a afectar mucho los zombies jaja 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 no se si funciona aca? aca empieza? si por eso tienes que salir que me falta apurear apurete martina estamos empezamos por que me tapaste el toque? no lo que es que no lo rompaste si no por que me mataste aca estamos saltando nos saltamos en la primera no se van a enfocar todo el calor bueno que ya esta no me dijiste vos eso pero tenia que regresar aca bueno que? que no tenia que hacer yo, yo ahora abri abri mi cofre esto fue mi cortito eh gané 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 todo gané yo gané yo salimos y vamos a la tuya bueno vamonos uy se me salio bueno ya empezamos martina anda a pasar por alli anda a pasar por alli anda a pasar por alli hay ahi hay podso ahi aboker un bloque de Judy diro a b歌é acqu historical oside voce no se paz por ahi saltalo saltalo rp vamos toma pasamos no se ya va a va a yo si ya termino pero pero al final perdiste martina Y ahora vamos a entrar a otro mundo Es verdad, ya entramos a nuestro mundo, a mi mundo A ver Martina A ver Martina Vamos a tener que entrar en este Acá estamos con el segundo mundo de calamar Entra Martina, dale Pasá rápido, pasá rápido Uy, uy Martina Uy Lo que te diría, cosa planeados Es verdad Martina, quedate quieto Vamos Martina, continúa Martina Ya te lo pasaste de la parte Vámonos Vamos a sacar con Martina Hay que elegir una parte Hay que poner una parte Oye, espera Martina, espera No Yo no tengo que hacer No sé, José, él hizo un plan ingenioso What the fuck, amigo Ah, te caíste Ah, 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 canó calamar Bueno, continúo yo por vos Martina, ¿muchas? No, yo no voy a hacer de vuelta Bueno, yo voy a continuar por vos Para continuar con el canal Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Martina, cuidado, Martina Cuidado, Martina Cuidado, Martina Cuidado, Martina Cuidado, cuidado Vamos a romper No, no sé ¿Por qué? Uy, uy, hola A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Ahí está Abrí uno, abrí uno Abrimos uno Me lo voy pasando yo Me lo estoy pasando yo Listo, dale Montar No, me hago, me hago Me hago encima No, no puedo entrar No, no puedo entrar Miércoles Ay, se cayó, mierda Se cayó el bote Vamos Vámonos 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 Corre, corre, corre Me lo pasé, amigo Me lo pasé Me lo pasé Ay, no No puedo salir Te cayiste el vacío Martina No Porque aquí se Se vació El inventario Ay, voy a subir Voy a subirme Voy a subirme Hay un bloque Comando acá Acá Vámonos Acá Vamos a tocar Algo Vamos a hacer Pasándonos Minecraft Acá Vámonos Todos 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 Todo el mundo Está feliz Vamos a ver Hagamos con Hablamos con el botón Rompemos El botón Para salir Digo, para entrar Digo ¿Qué pasó con el botón? Ah, miércoles Ah, mierda Mi botón Debe haber algo acá Estapa número 2 El avión Que no debía ir Muy rápido Con los colens Tu espada No, mi cosa Pasajeros Los pasajeros De este avión Bueno, ok Ya está La, 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 la Hay un botón Vamos a pasarnos Lo Y acá Uy, acá está Acá Vamos a escapar Voy a escapar Soy libre Vámonos Ah, vámonos Dale Adiós, sí Adiós, sí Adiós, Martina Yo me lo pasé Me lo pasé Chicos Sí Vámonos Vámonos Me lo pasé Me lo pasé, Martina Uy, 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 uy Vamos a continuar Por si acaso Vamos a por si acaso ¿Cómo no tengo un botón? Eh, que y acá Que puso acá Que puso acá Que puso acá Que puso acá Uy, 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 uy Acá tiene lava Acá tiene lava Martina Acá tiene lava Martina Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y acá qué? No, 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 si tiene nada De coger Ey, ey, guay